y hola que tal gamers como saben soy SlaveGamer bienvenidos a un nuevo video para el canal y bueno gente en el vídeo de hoy les voy a enseñar cómo poner los gráficos en hd full hd 4k real hasta la muerte un solo link omega no fake y pues cómo tener los gráficos de cartón a gráficos real hasta la muerte bueno no siendo más vamos con el vídeo antes debo mencionar un saludito para el bro que me pide solicitó este vídeo y pues y un saludito especial para hecho cuando se den 7 que fue uno de los comentarios del último vídeo y pues me comentó que si cuál eran los gráficos que utilizaba bueno chicos como los prometidos de duda estoy saludando a todo aquel que dé un comentario en mis vídeos y pues un saludito para andrés gere un saludito para cero virus y un saludito para uno de los últimos comentarios que estará jorge jiménez un saludo por ustedes traté pero les guste diciendo más vamos al vídeo no olvides suscribirte y les voy yo aquí es la iglesia de londres ok chaval ores primero que todo los gráficos están configurados por estas cuatro carpetas que vemos aquí cada de cada carpeta de ésta tiene un archivo que cambia la configuración del juego y los gráficos eso sí estos esta configuración van optimizadas para que vaya con un mejor rendimiento cada una de estas es una va de mayor a mayor calidad de imagen claro está esta es la baja la ultra baja baja media y alta que vendría siendo los gráficos en épico pero con una mejor optimización para que te vaya mucho más fluido y creo que ésta se ve mejor que con los gráficos normales bueno una vez aclarado esto vamos a continuar con los siguientes que vendría siendo donde en donde poner estos archivos antes de eso esta carpeta aquí es otra configuración que se las voy a dejar ahí también pero no es como ésta esta es una configuración para jugar en servidores que tiene es bastante diferente a ésta no tiene la calidad gráfica que tienen estas de acá pero creo que ésta es con mayor rendimiento para los fps se quitan muchas cosas que está la estructura del agua y muchas cosas por el estilo bueno aclarados eso ahora sí vamos a continuar en cómo llegar a la carpeta esta que necesitamos aquí para pasar estos archivos explico estos archivos van en esta carpeta que la carpeta de sting y como la encontramos esta carpeta fácil nos vamos a disco local ese archivo de programa sting y aquí en este nos vamos donde dice sting apps este nada nos vamos a como entramos al juego art shooter games 6 con fin y windows not editor una vez estemos en la carpeta de windows not editor simplemente o sea esta carpeta que encontramos aquí es esta que está acá que vamos a hacer vamos a dependiendo de la calidad gráfica de la calidad de su pc pues vamos a colocar estos estos archivos ya todo depende si quieren el mejor rendimiento y con gráficos no de bajo pues ponernos ponen la de bajo la de bajo si quieren la de un trabajo porque su pc es mucho más está mucho es muy de bajo recursos pues colocan ultra logo que hay que hacer siempre yo por lo general uso este de aquí que se llama el logo el medio es casi como casi todo en épico pero como dijiste una configuración mucho mejor yo uso la logo simplemente entramos a la carpeta copiamos estos dos archivos control c vamos a verlo control c o copiar aquí copiar y nos venimos a esta carpeta o en esta misma simplemente le damos aquí clic derecho pegar reemplazar y listo eso es todo lo que hay que hacer como pueden ver acá también se reemplazó una vez hecho esto pues listo pueden jugar el juego con una mejor calidad gráfica y estabilidad de fps más adelante les voy a mostrar una comparación entre entre estas calidades pues la mala alta pues obviamente mi pc no lo no le llega ni a los talones o sea no la corre e intenté pero es grabarla en la calidad media y casi se me explota el precio así que yo utilizo simplemente cuando juego en servidores utilizó ultra logo para que me vaya fluir más fluido y tengo una calidad gráfica decente por decirlo de alguna manera y en low algunas veces también lo pongo el no cuando mi internet está bien cuando se pone malo pues simplemente tengo que pongo este listo les voy a mostrar las características de mi pc es una laptop hp este equipo propiedades aquí se está abriendo con la otra pantalla a ver bueno gente aquí de más que hay algunas cositas que tengo que cambiar que tengo que censurar pero bueno como pueden ver el procesador de mi portátil es un intel core i7 6500 con a una velocidad de 250 y 260 megahertz solamente tengo 4 de ram por ahí como pueden ver en la situación de comunidad del canal compré una una expansión para 16 gigas pero resulta que la compré de ddr4 con mi pc no soporta esa esa ese tipo de memoria entonces tengo que cambiarla para actualizarla no sé por qué no funciona dual channel pues le puse tiene ahora mismo tiene una de dos memorias de 4 gigas con la misma frecuencia pero no fue no me habilita lo que viene siendo el dual channel total eso es lo más irrelevante esta pc tiene windows 11 pero tratada y tiene una tarjeta de gráfica integrada de intel que la 520 como les muestro eso a ver bueno aquí es la única forma donde encontremos rápida más rápidamente para mostrarles que mi computadora cuenta con intel hd graphics 520 que es la tarjeta de vídeo integrada que trae mi portátil y bueno una vez aclarado eso vamos con lo siguiente que vendría siendo la comparación de la calidad de los vídeos no siendo más vamos al lío y les go bueno gente la primera configuración que vamos a probar es la ultra low y como pueden estar viendo en pantalla esta es la configuración base que trae los ajustes por defecto ustedes aquí no pueden mover nada de lo que viene siendo la calidad gráfica por ejemplo los buffers del terreno la distancia de visualización nada de eso lo muevan porque entonces se pierde lo que viene siendo la configuración la configuración te pone todo en pantalla completa pues pero como yo a veces lo uso para grabar entonces yo le bajo lo que viene siendo lo que viene siendo las cosas de volumen los sonidos de efecto también le bajo lo que viene siendo la resolución será siempre la pongo en 720 bueno una vez hecho esto y vamos a pasar con lo que viene siendo el vídeo de demostrativo de cómo quedan los gráficos con esta configuración en 1080 x 720 y el modo de ventana lo pongo en pantalla bueno lo pongo en modo ventana claro está no lo dejo lo quito de modo pantalla completa otra cosita que hay que decir no bajen la escala de resolución ni la calidad del cielo eso lo deje no tal como está porque si no se va a perder la configuración que teníamos bueno la siguiente vendría siendo los gráficos en bajos esta sería la calidad baja aquella era la ultra baja está la calidad baja esta es la configuración predeterminada como también y como siempre yo les muestro como con cambio la configuración para que me vaya o sea para poder jugar mejor o no sé ustedes pueden dejarla así entre menos cambien esta configuración mejor va a estar porque la configuración va a estar predeterminada una vez lo cambien eso va a cambiar obviamente como pueden ver está la calidad low como pueden ver no es la ultra baja sino de la calidad baja pues decirlo de alguna manera ahí como pueden ver en los títulos que están apareciendo y arribita se lo estoy colocando en colores la ultra low en la roja sea la que se va a ver peor la low en la que ya lo se va a ver un poquito mejor y en la que viene se va a ver ya de aquí en adelante todo se va a ver muchísimo mejor como pueden ver está la calidad baja no tienen nada de comparación con la calidad baja que trae el juego por defecto así que observen bien miren todo ahí les estoy haciendo una prueba pues ahí mate una abeja de ese pues se quedó ya dice ese sonido y nunca se fue así que miren bien y vamos con la siguiente apenas termine esto como pueden ver cambia muchísimo la calidad gráfica del personaje la calidad de los rayos de luz la calidad con que se ven los cimientos y todo o sea los materiales todo cambia se ve muchísimo mejor y bueno mi gente una breve pausa para recordarles que le piquen al botoncito rojo de acá abajo que dice suscribirse y le den al otro que está justo al lado de la manito arriba para que así yo tenga un promedio de qué tipo de vídeos son los que más les guste y así poder subir subir mucho más contenido les pido que se suscriban gente porque eso es una señal de que el canal va en una buena dirección y puede motivar también mucho más para seguir trabajando en este proyecto que pues llevo mucho rato trabajando en él y me gustaría que prosperará no así que vamos a continuar con los vídeos y les go bueno gente por último les voy a mostrar lo que viene siendo la calidad media porque fue la última que pudo soportar mi computador y aún así al intentar grabar se quedó súper petado como pueden ver aquí les muestro la configuración básica como pueden ver ya está la configuración de lo que yo cambio y como les dije nada de cambiar los ajustes de los gráficos porque después se cancela la configuración como pueden observar ahí yo no también yo no bajé nada de la escala de resolución bueno esta es la calidad media como pueden ver se ve diez veces mucho mejor que cualquiera configuración del juego por defecto la calidad épica la configuración de calidad épica no la puse porque en ese momento en este momento en el computador no puede soportarla como vieron a la especificación en el computador tiene sólo cuatro de gran y pues va excelente bueno gente cuando llegando con la sección de salud es un saludito para juan kh y que el mandragón y por último a pedro que fueron los últimos en comentar en los últimos vídeos y pues no siendo más nos vemos la próxima y chao chao no olvides de este comentario para recibir tu respectivo saludo nos vemos la próxima bye bye fin de la transmisión